Que la ciudad sea hecha para los niños, para los coches no. Los animales merecen estar libres, son hogares de naturaleza. ¿Te gusta verlos en los Estados Unidos? No. Ya no caigo y loco. Ya tampoco. No habrá tanta combinación en los bosques ni en ningún sitio donde haga animales y tampoco habrá turistas que tiren la basura a los sitios donde hay muchos animales o que están mirando animales, porque eso no nos van a agradecer y pueden que ellos también hagan cosas malas, pero solo lo hacen porque quieren vivir en paz. Es que los adultos tienen muchas horas de trabajar y algunos adultos no pueden estar con sus hijos en los cinco días primeros de la semana. Y eso es injusto. No es que cuando abras un hambre o algo muy grande que es de trabajar, no hagas que todos tengan que trabajar muchas horas porque los niños no lo van a agradecer. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!